Nunca volvimos a hablarnos Luego de estar juntos algo se cerró Fue simplemente un impulso El deseo de pronto se manifestó Lo que ha pasado ha pasado Y se me hizo difícil poder olvidar Porque pensándolo bien No lo pasamos tan mal Caí a la noche cuando te besé Me enamoré, me enamoré Sabías a menta, tabaco y café Te devoré, te devoré Estoy atrevido mensajeándote Desarrójate, desarrójate No es solo una cosa yo quiero saber Si voy a volverte a ver Quiero que sepas que monitoreo Cada movimiento que das Hago sondeos Pregunto, estoqueo Me apunto a donde tú vas Pero lo hago oculto y callado Porque no te quiero asustar Tan solo quiero saber Tan solo quiero saber Tu disponibilidad Caí a la noche cuando te besé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Sabías a menta, tabaco y café Te devoré, te devoré Estoy atrevido mensajeándote Sonrójate, sonrójate Tan solo una cosa yo quiero saber Si voy a volverte a ver Una vez más, dime que sí Lo estoy necesitando Tan solo quiero esta noche volverte a ver Darte placer, dártelo bien Es lo que estoy buscando Tan solo quiero esta noche volverte a ver Caí a la noche cuando te besé Me enamoré, me enamoré Sabías a menta, tabaco y café Te devoré, te devoré Estoy atrevido mensajeándote Sonrójate, sonrójate Tan solo una cosa yo quiero saber Si voy a volverte a ver Caí a la noche cuando te besé Me enamoré, me enamoré Tan solo una cosa yo quiero saber Si voy a volverte a ver Caí a la noche cuando te besé Me enamoré, me enamoré Tan solo una cosa yo quiero saber Si voy a volverte a ver Si voy a volverte a ver